Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sanco, estoy en noveno grado y tengo 14 años de edad. Me encuentro a la Fundación Colombo Alemana ya desde hace un año, dando clases todos los sábados de dos de la tarde a cinco y media. Y junto con un grupo pequeño de personas que siempre han persistido y siempre están igual de motivados que yo.